Bueno, no se va a los compañeros que van a recordarles a cada uno de ustedes que este lunes 14 se va a estar presentando un concierto especial para todos ustedes Rubicet, los viernes se van a encender nuevamente su lanzamiento oficial de los viernes empezamos con viernes 18, malicia típica viernes 25, Prince Royce en pico aquí en Barrilla Rapina, increíble pero cierto quiero recordarles que Prince Royce es catalogado ahora mismo número 19 en octubre, o sea que es número 2 después de aventura así que tienen ustedes la oportunidad de traer a sus blogs y a sus amigas para que vean un concierto simplemente fuera de serie quiero invitarles a todos siempre que pasen a acompañarnos con los eventos que nosotros tenemos aquí programados en Barrilla Rapina Barrilla Rapina es un acontecimiento que se viene acondicionado siempre por un hombre que tiene visión especial el circo el corazón viene dame, dame buenos amigos el croix es puja, Этоaguaya el mil roo es domina es tu buena da es tu booty es el frío la escritic el típico así sentir la escritica séptima si hermano es el 25 Sint naturally te sientes la Knowing que está cantando hoy Prince Royce señores número 19 en los Billboard quiero también anunciar que todas las incidencias están siendo grabadas para pasadas por la nueva falangla.com, los traficantes.com, por supuesto, YouTube. Los que tengan en cuenta, se siente, por favor, no se dejen alumbrar en las cámaras porque van a ver nada más y nada menos que el mundo entero. Voy a presentar a un artista que cada uno de nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de estar en un concierto como el que vamos a presentar esta noche. Vamos a ir a oyeros. Es un muchacho que a edad de 12 años compuso canciones como La Nega Toda. Señores, ¿quién no recuerda la Nega Toda con ese hombre que hizo historia? La Nega Toda, a ver. Señores, es una historia que tiene que no tiene nombre. Estamos en realidad. Hombre, vamos y caballeros. Presento un artista de la República Dominicana que escala con las escadas musicales los más altos de la música nativa americana en el mundo. Señores, le presento a Pachi en familia con los muchachos de Padilla Latina en vivo. ¡Cuánto aplauso para él! ¡Pachi! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.